de las capturas en la localidad de Kennedy, miren, mucha atención, en 24 horas, 13 personas capturadas por diferentes delitos, porto ilegal, robos, consumo de drogas, pero uno en especial, reincidente, y además acababa de salir de la cárcel, llegó a Bogotá y lo encontraron armado. Precisamente hablamos con el mayor Acosta, quien es el comandante de esta estación en el occidente de la ciudad, y esto fue lo que nos contó esta madrugada. Realizamos 13 capturas, realizar entre estas tres armas de fuego, la recuperación de dos bicicletas con celulares, y más de un kilo de marihuana en diferentes casos. Cabe resaltar que de las tres armas de fuego, una es una traumática modificada, y en una de ellas, uno de estos sujetos pagó ocho años de cárcel por el delito de porto ilegal y homicidio. Hoy es capturado, judicializado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación.